Este pueblo tuvo mucha gente. Y después se empezaron a ir a eso. Y de ahí que estábamos entre los 90 a los 100 habitantes ahora. Música Es una construcción que está hecha en piedra y cemento, todo completamente a mano, con un balde, una cuchara y una escalera. Esto es una casa, que ahora es mi casa, pero en realidad está dentro de las 10 casas más extravagantes del mundo. Con muy poquito, con muy poquito, con muy poquito, puede darle vida a esta gente, que está olvidada, queda en el tiempo. ¡Eso, Martín! ¡Esa es! ¡Buenos días, buenos días! ¡Ya preparando todo ese equipo! ¡Bien! ¡Bien! No es una elección libre, viene a ser. Algunos dicen que hay que botar la punta de pistola. Se están mezclando las ideas, por eso que no ha andado muy bien. Si somos 100 habitantes, 50 piensan en una cosa y los 50 otras cosas. Entonces hay un enfrentamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!